Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos en el día de hoy que hablarnos acerca de muchas noticias previas a este fin de semana en China, mercado de pilotos, expectativas para este fin de semana, alguna noticia súper interesante también y actualizaciones del mundo de la Fórmula 1, todo lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Así que habiendo dicho todo esto vamos a dar comienzo y tenemos que hablar acerca de ese mercado de fichajes porque se sigue moviendo la actualidad con respecto a Carlos Sainz que sabemos que ahora mismo es posiblemente el activo en el mercado más valioso que todavía no tiene equipo, podríamos llegar a decir también que Checo lo es, pero Checo tiene toda la pinta de que va a renovar con Red Bull por lo que sería Carlos Sainz ese piloto que es el más valioso ahora mismo de los que están en el mercado. El resto que sobre todo por delante de él especialmente encontraríamos a Hamilton, a Verstappen, que bueno veremos Verstappen pero en teoría seguirán Red Bull que tiene contrato y Fernando Alonso, los tres ya están asentados, así que el siguiente en la lista de los que podían llegar a moverse era Carlos Sainz y efectivamente todavía tenemos dudas de dónde va a acabar recalando. La semana pasada ya os estuvimos contando que los medios italianos estaban dando por hecho su fichaje por Mercedes y así mismo en el día de hoy informa Racing News 365, un medio neerlandés de los que más informaciones tienen del mundo de la Fórmula 1 y ha hablado de que efectivamente ellos no confirman que esté ya firmado, que es lo que decían los medios italianos, pero comparten muchas de las informaciones sobre todo indicando que está muy cerca de renovar. Además también desmentirían que Andrea Kimi Antonelli vaya a ser el elegido porque esto especialmente en Gran Bretaña está siendo tema que está sonando bastante. Que a mí también aquí hay una cosa que deciros y es que me parece curioso que en Italia no hayan jugado con esta posibilidad, con Kimi Antonelli que es piloto italiano y hayan dado por hecho que Carlos ha firmado, es decir, quizá puede llegar a ser que puedan por ahí ir los tiros. Racing News 365 habla también al respecto sobre esto, indicando que todavía no ha firmado pero que la oferta está ya sobre la mesa y ya están convencidos de que la van a firmar el entorno de Carlos Sainz, algo de lo que también en medios españoles es más o menos el igual la información que ha habido habiendo y es lo que ya os hemos comentado. Lo interesante de Racing News 365 es que lo que sí que desmienten es que no vaya a ser una oferta de dos años, por lo menos esto es lo que informaban desde Italia que había firmado por dos temporadas. No sería exactamente dos años si no sería uno más uno, es decir, una oferta muy similar a la que le ofrecieron a Fernando Alonso según se ha estado informando en esta última semana. Que al asturiano Toto Wolf le ofreció ese uno más uno esperando a ver cómo evolucionaba Andrea Kimi Antonelli y por eso Alonso no lo aceptó porque Alonso quiere un futuro a largo plazo, quiere tenerlo seguro. Luego ya está el hecho de si era mejor proyecto Aston Martin o Mercedes, yo ya os he dicho que para mí es Aston Martin, pero bueno, luego Alonso él sí que estuvo tanteando esa posibilidad y sobre todo lo que hizo decantarse por no ir allí era por esa oferta de uno más uno. Carlos Sainz sí que la va a aceptar, que a ver, en Italia habían hablado de dos años pero ya os contamos en su día que bueno, esos dos años podía ser perfectamente uno más uno. Es más, el propio Hamilton tenía uno más uno, lo hemos visto. La duda está en quién tiene la opción de ese más uno, eso es lo importante. Cuando la tiene el equipo hablemos mejor de uno más uno porque Mercedes está esperando a Andrea Kimi Antonelli. Si fuese Carlos quien tiene la opción de ejercer ese año extra, hablemos de dos años porque lo lógico es que se quede. Pero aquí también a mí me ha surgido la duda y es por qué Carlos está por aceptar una oferta de uno más uno, si él quiere también un futuro asegurado, si a Ferrari no le aceptaba una... Es más, si hubiera aceptado aquella oferta, lo mismo se hubiera complicado la llegada de Hamilton porque Carlos tuvo sobre la mesa un contrato de un único año, no lo aceptó y eso es lo que fue retrasando esa negociación hasta que llegó la oportunidad de Hamilton y firmaron por Hamilton. Pero entonces, ¿por qué no aceptó ese año y si va a aceptar un año con otro opcional en Mercedes? Bueno, pues esto hay diferentes informaciones que nos han dicho desde Racing News 365. A ver, por parte de Mercedes está claro, lo mismo por lo que querían a Alonso solo firmarlo con un uno más uno y es para ver cómo evoluciona Andrea Kimi Antonelli después de un año en Williams, que sería donde recalaría si no puede ir a Mercedes y ver si para 2026 está preparado o es mejor todavía esperar. Por parte de Mercedes está clarísimo, la duda está en por qué Carlos va a aceptar esa oferta y al final lo que se está diciendo es que a Carlos también le parece interesante, se está diciendo, porque podría tener otras opciones en 2026. Habla el propio Racing News 365, recalco medio neerlandés de la posibilidad de que Verstappen se marche en 2026 y poder pues hacer quizá un cambio de equipo y marchar hasta Red Bull si es que Mercedes no quiere continuar. Luego también está el hecho de Audi y aquí yo creo que también tiene sobre todo la mayor de las importancias que es el hecho de ya no la opción de Audi en 2026 sino el ultimátum que le han dado y es que sabemos que en este mes de abril se termina la oferta que tiene a Carlos de marcharse a Audi teniendo que pasar primero por Sauber en 2025 y esa oferta expira como decimos este mes. Entonces creo que se ha acelerado todo bastante y iría a aceptar esta oferta de 1 más 1 que no es lo ideal para él pero por lo menos tienes asegurado ese futuro por el hecho de no vaya a ser que pase este mes que no haya firmado nada que al final me quede sin la opción de Mercedes y luego no tenga la opción de Audi porque ya ha pasado este mes y el ultimátum. Yo creo que es lo que podría haber acelerado todo bastante así que esa es la información que tenemos en este punto. Y por cierto os queremos hablar de una información que han dicho en la BBC en el medio inglés que ha dicho el periodista Harry Benjamín comentarista de la Fórmula 1 allí y ha hablado sobre el por qué el fichaje de Carlos no se va a dar por Red Bull que es una de las opciones que siempre os dijimos que Carlos ha intentado tantear se ha habido acercamientos no sólo por parte del entorno de Carlos sino también por parte de Red Bull hacia el entorno de Carlos algo que es normal también os decimos por supuesto que Red Bull va a ver todas las opciones pero no tiene pinta de que se vaya a dar porque el que va a firmar tiene toda la pinta de que va a ser Checo Pérez pero lo que ha dicho Harry Benjamín como estamos diciendo comentarista de la Fórmula 1 en BBC ha explicado por qué no se puede dar no se va a dar este fichaje de Carlos Sainz por Red Bull y es que parece que es Max Verstappen quien no lo ha permitido que aquí también os digo qué opciones tiene Verstappen de no permitir un fichaje o sea habitualmente si un piloto sobre todo de la calibre de Max Verstappen se le consulta y puede llegar incluso a vetar en este sentido un posible fichaje pero con toda la guerra que ha habido con la guerra entre Horner Verstappen y demás ahora que es Horner quien tiene el poder le va a consultar a Verstappen sinceramente le va le va a dar importancia a lo que diga bueno esto es lo que como digo están diciendo desde la BBC que es Max Verstappen quien no lo ha permitido sobre todo porque la llegada de Carlos ajetrearía mucho la situación interna dentro de Red Bull ya no la guerra que han vivido y que por ahora parece que están en tregua pero esto puede saltar en cualquier momento pero ya no sólo ajetrear eso sino el hecho de al final Verstappen está muy cómodo tiene cogido tiene cogida la medida a Sergio Pérez entonces le está ganando con bastante soldura por ese motivo es por el hecho por el que no querría ese cambio que ya os hemos dicho que Verstappen y el entorno de Verstappen quieren la continuidad de Checo si a eso le juntamos que por ahora Horner también quieren la continuidad de Checo por eso tiene toda la pinta de que va a continuar pero habría sido Verstappen quien rechazó quien consiguió parar o no permitió mejor dicho un fichaje de Carlos Sainz si es que hubiera habido posibilidades porque como os decimos ha habido acercamientos tampoco se llegó a nada más serio así que bueno vamos a pasar al siguiente de los temas y nos vamos a ir a hablar acerca de Aston Martin y nos vamos a ir a hablar acerca de unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa bastante interesantes porque ha hablado acerca del formato al sprint que vamos a vivir este fin de semana lo peculiar que puede ser para el fin de semana y porque Fernando Alonso podría salir beneficiado esto lo ha contado todo Pedro de la Rosa en el podcast de Formula One Nation y qué es lo que dice Pedro de la Rosa bueno aquí habla acerca de este formato al sprint que vamos a vivir este fin de semana en China el cual ya hemos visto que ha levantado muchas quejas os las hemos contado porque ha levantado muchas quejas bueno pues porque tú al final no pondrías un fin de semana al sprint en un circuito nuevo en un circuito en el que no hay datos en un circuito en un circuito en el que no ha habido prácticas y que llegas de nuevas no ese problema al final le va a pasar a los equipos en China porque China no es un circuito nuevo es un circuito que regresa después de cinco años pero han pasado cinco años los coches han cambiado de una forma radical ya no sólo por el cambio de conceptos y por el cambio de reglamento si se hubiera mantenido el mismo reglamento los coches habrían cambiado de una manera enorme y no se podrían utilizar los datos que tenías de 2019 para este monoplaza entonces de eso se han quejado mucho los equipos no porque al final sólo van a disponer de una única sesión además le sumamos a esa falta de datos aparte de en sí encima que hay pilotos que ni siquiera han corrido aquí le sumamos el hecho del nuevo asfalto que hay cierto temor por ver cuánto agarre tiene que esto pirelli ni siquiera lo sabe pirelli en la gráfica que han publicado de neumáticos y demás y ahí ponen el agarre del asfalto lo han marcado con un dos que no es el mínimo que habría en el calendario pero realmente tampoco lo saben porque nos han puesto a prueba entonces hay ese temor y por qué podría salir beneficiado fernando alonso según estas palabras de pedro de la rosa al final ya os hemos estado comentando que esto es bueno para el espectáculo porque primero va a hacer que si un equipo falla en cuanto a la configuración de su coche al no encontrarla pueda salir perjudicado si con este nuevo formato al sprint antes de la clasificación que va a ser la segunda clasificación del fin de semana que vamos a vivir el sábado y que decide el orden de salida del domingo puedes cambiar la configuración pero ya no va a ser tampoco la acertada ya no va a ser la idónea porque no has podido seguir probando para encontrar esa configuración entonces puede darse que haya equipos que no encuentren esa configuración y también puede darse sobre todo si hay poco agarre que dependa mucho más del propio piloto y ahí es donde especialmente pedro de la rosa cree que fernando puede ganar sobre todo porque es un piloto que encuentra rápidamente la configuración del coche y por supuesto por las manos considera que es uno de los mejores pilotos y por eso podría llegar a salir beneficiado cuenta pedro de la rosa que cada vez que llegan a un fin de semana él se pone en el coche y no necesita los las tres sesiones de libres que hay ocasiones en las que después de un par de vueltas ya dice que podría ir a clasificación perfectamente porque ya se siente cómodo y saca el máximo potencial al coche y es que además esto no es algo que diga pedro de la rosa o que podamos decir nosotros que somos aficionados de fernando alonso es que lo podemos ver con el último fin de semana con mirando el ejemplo de japón ves que alonso tuvo el coche que llevó en clasificación y carrera únicamente en libre estrés porque no llevó las mejoras el primer día si las llevó lances troll y qué pasó que ese coche cambiando por las mejoras y demás en los libres tres él ya estaba cómodo en clasificación terminó quinto y en carrera fue sexto es decir vemos ahí claramente que no necesita demasiada preparación salvo que tenga problemas que eso se puede dar a aston martin especialmente es un equipo que el año pasado cuando había formato al sprint tenía problemas desgraciadamente para ellos recordemos eeuu entonces eso se puede llegar a dar y puede provocar complicaciones pero si no tienes problemas alonso es uno de los pilotos que más rápidamente va a encontrar la configuración que más rápidamente se va a sentir cómodo y que podría salir beneficiado gracias a las pocas prácticas que veremos en shangai a fernando en realidad lo que le gustaría es pasar directamente a la clasificación se refiere a pasar de tanta la clasificación sin libres a veces lo menciona no necesita calentar no necesita otro juego de neumáticos para ir más rápido también recordemos al ejemplo de japón por ejemplo que consigo pasar a q3 únicamente con dos compuestos de blandos stroll cayó en q1 utilizando dos compuestos de blando es simplemente la primera vuelta y eso es todo y será rápido todo el fin de semana no necesita ponerse al día así que veremos qué es lo que ocurre finalmente con fernando alonso y el rendimiento que pueda llegar a tener en china que por ahora parece que es un circuito que no se les debería de adaptar mal y según las simulaciones que ha estado habiendo parece que el aston martin especialmente a una vuelta debería de ser rápido pero veremos finalmente cómo acaban rindiendo aquí además queremos seguir hablándose acerca de onda porque es que recientemente ya sabemos estamos hablando mucho en el día de hoy y desde ayer de onda de palabras de koji watanabe presidente de hrc porque han dado una entrevista y están saliendo bastantes extractos de la misma bastante interesantes y en este punto koji watanabe ha hablado de cómo quedaron impresionados sobre el liderazgo de laurence stroll algo que también por ejemplo fernando ha destacado y que ha sido el motivo por el que acabó marchándose al equipo aston martin en su día en 2022 uno de ellos esa emoción esa pasión ese liderazgo que tiene stroll y que eso es algo que también ha impresionado a onda para tomar su decisión porque ahora os lo comentaremos pero han confirmado una noticia que ya aquí os dimos en su día y efectivamente ocurrió pero efectivamente esto es lo que dice no de que ese liderazgo de laurence stroll es uno de los motivos por los que han decidido fichar o unirse a onda para ese 2026 porque tiene un liderazgo muy fuerte esto es algo que alonso también ha destacado en varias ocasiones que para un equipo necesitas un líder fuerte por ejemplo la siempre he puesto el ejemplo de que ron dennis no era un líder fuerte y de ahí se dieron los problemas que tuvieron en mclaren en 2007 al contrario flavio briatore por ejemplo sí que considera que había sido un líder muy fuerte o laurence stroll lo está haciendo también snap snower por ejemplo no lo era y por ese motivo es lo que onda también destaca bastante de aston martin onda quedó muy impresionada por la pasión y el fuerte liderazgo del señor stroll para luchar por el campeonato del mundo en 2026 están invirtiendo mucho dinero en la nueva fábrica de silverstone esa sede estaba aún en construcción pero la hemos visitado varias veces también tuvimos varias reuniones con el señor martin wismar y mike crack así que con él y así con el equipo directivo son muy abiertos y todo el mundo trabaja en la misma dirección el equipo es una unidad y eso es muy importante para nosotros no hablamos tanto de detalles técnicos con él nos preocupa más su fuerte liderazgo en sentido general el señor stroll y nuestro ceo el señor mibe también hablan mucho juntos y sentimos que podemos ser buenos socios el uno para el otro además la noticia que ha confirmado koji watanabe que ya os dimos en su día es que onda estuvo en negociaciones con otras marcas antes de llegar al acuerdo que tuvo con aston martin esto en su día os comentamos koji watanabe no da no da nombres os decimos mínimo uno porque mínimo uno porque bueno puede ser que negociacen con otros equipos es algo lógico y es algo pues al igual que os decimos con carlos sainz antes en negociaciones que se tienen con todos los equipos es algo que seguramente onda haya hecho negociar con muchos equipos que estuvieran abiertos a ello pero hay un equipo que efectivamente fue con el equipo con el que estuvieron negociando que es mclaren se negoció un regreso de mclaren onda es más esos rumores salieron mucho antes de que estuvieran negociando con aston martin pero finalmente no llegaron a ningún acuerdo con mclaren sí que lo llegaron con aston martin prefirieron a los de silverstone y esto ha sido como digo confirmado por koji watanabe no puedo mencionar un número exacto pero puedo decir que se nos han acercado varios equipos de fórmula 1 se nos han acercado cuidado que es lo que dice no que nos hayamos acercado con algunos sólo hemos tenido una conversación y con otros ha habido varios momentos de contacto uno de esos equipos de esos momentos de contacto como os decimos es mclaren ya otros equipos que se hayan acercado pues la verdad que no se sabe muy bien más allá de ahí vamos a pasar al siguiente de los temas muy breve y tiene que ver con el piloto local one you two que está dando por supuesto esta semana pues muchas entrevistas y le han preguntado por la propia web de la fórmula 1 que escogiese a su dream team por ejemplo por así decirlo si él tuviera que elegir a dos pilotos para conformar el mejor equipo posible a quien escogería pudiéndose escoger a él mismo también y ha dicho que los dos pilotos que escogería sería fernando alonso y óscar piastri también destaca que son dos pilotos con los que tiene muy buena relación recordemos que con piastri compartió equipo en fórmula 2 el año en el que gana piastri la fórmula 2 además de compartir academia en renault y con alonso se subió incluso fue austria 2021 que se subió al alpine de fernando alonso por ejemplo y cuando en ese en ese año de 2021 en el que era su tercer año en fórmula 2 de parte de one you two pero era piloto también de alpine al ser estar en la academia y alonso estaba pilotando en alpine tuvieron muy buena relación y su siempre se lo ha agradecido porque le ayudó bastante luego ya su se salió de la academia de alpine porque tuvo que marcharse a sauber piastri también se acabó marchando pero mantiene muy buena relación y escogería a los dos pero ya más allá de esa buena relación que también le vamos a escuchar lo interesante es escuchar porque escogería a estos dos si yo lo dirigiera un equipo dice probablemente pondría a fernando y puede sonar un poco aburrido pero probablemente pondría en el otro coche a óscar no quiero dos campeones del mundo en mi equipo quiero que sea una estrella emergente y otro que sea un campeón del mundo probablemente diría que óscar es uno de mis mejores amigos dentro y fuera de la fórmula 1 fernando también está ahí y a veces nos divertimos juntos fuera de la pista claro que hoy en día es un poco más difícil solíamos quedar un poco pero ahora estamos en equipos diferentes y no es fácil durante la temporada tenemos agendas tan apretadas pero estas dos personas son completamente lo son son probablemente con las que más me divierto o paso buenos momentos así que era algo muy breve que os queríamos comentar y sobre este gran premio de china tenemos que seguir hablando y os tenemos que contar la preocupación que tienen desde el equipo red bull con este nuevo asfalto que os hemos contado que va a haber en china qué preocupación le surge al equipo red bull bueno pues es que en este fin de semana con este asfalto no sabemos muy bien en qué condiciones va a estar ya estamos hablando de que podría haber poco agarre y red bull teme que aparezca graining graining es un fenómeno en la degradación que a veces ocurre dependiendo del asfalto especialmente se suele dar en trazados por ejemplo urbanos por eso por ejemplo este graining se dio en australia o si nos remontamos al año pasado en los circuitos en los que apareció especialmente se vio mucho en las vegas también se pudo llegar a ver un poco en singapur un poco en mónaco es decir circuitos urbanos y el problema que tiene red bull es que este graining es es de los peores equipos que lo gestiona de toda la parrilla este graining aparece poco no es algo que vaya a ocurrir generalmente en un circuito habitual pero en un circuito urbano sí que suele ocurrir sí que suele aparecer y red bull es el que es de los que peor lo gestionan aún gestionando lo de los peor sigue siendo por supuesto de los equipos más rápidos pero es que fijémonos en el año pasado singapur es la carrera que pierden y mónaco y las vegas son dos carreras que están cerca de perder en las vegas acaba remontando verstappen gracias al coche de seguridad que hubo porque estaba liderando y dominando leclerc también por supuesto tuvo problemas verstappen en las primeras vueltas y por eso se acabó dando pero estaba ocurriendo y en mónaco más de lo mismo de no ser porque aston martin se equivocó de compuesto hubieran ganado ellos entonces este fenómeno no se les da bien además con un ferrari que es sobre todo quien mejor gestiona este graining estando ahora siendo su máximo perseguidor consideran que podrían superarles en este circuito en este fin de semana esto es una suposición puramente porque porque no sabemos cómo va a estar el asfalto y no sabemos si va a aparecer el graining podría darse por supuesto porque al ser un asfalto nuevo este ya tenga más o menos agarre es un asfalto nuevo aunque tenga mucho agarre también tiene características de ser asfalto nuevo y lo cual podría provocar a la aparición de ese graining entonces que ferrari vaya mejor ese es el temor que tiene red bull y eso es lo que podría hacerles perder la victoria que es realmente la única condición que se los podría hacerla perder porque porque si no aparece ese graining el circuito se les adapta genial también a red bull y deberían de tener una carrera bastante sencilla más allá de los problemas que de por sí este fin de semana va a haber por el hecho del formato al sprint y pocas veces que se haya visitado no pero veremos si aparece o no ese graining si aparece deberíamos de tener a un ferrari muy fuerte especialmente en carrera quizá no tanto en clasificación pero sí que en carrera con la aparición de ese graining deberían de ser capaces de poder desafiar a red bull más allá de ahí aún así tenemos que seguir hablando acerca del equipo red bull y de unas palabras que ha dado adrián niwi seguimos también al igual que os hemos comentado por ejemplo con koji watanabe que han dado una entrevista a motor sport y por eso están saliendo diferentes componentes de la misma lo mismo pasa con adrián niwi con una entrevista que dio al medio racing news 365 los mismos que han dado la noticia de carlos sainz que os hemos contado al principio del vídeo y esta entrevista que ha hecho adrián niwi van también saliendo diferentes extractos y me ha parecido algo también interesante y es el hecho de que dice comenta adrián niwi que les está costando sacar ventaja ahora mismo porque ya estamos llegando al final de este reglamento estamos tenemos a un equipo red bull que es el equipo que más ha desarrollado y cada vez vemos a los coches estando más cerca cada vez vemos a los coches estando más cerca no sólo en rendimiento sino también en el propio monoplaza entonces todos están yendo hacia un lado y comenta adrián niwi en este punto que ahora mismo cada vez les está costando más conseguir sacar esa ventaja conseguir diferenciarse y ya hemos visto ya lo explicó adrián niwi también en esta entrevista que comenta que este rb 20 realmente es una tercera evolución del rb 18 lo único que visualmente sí que ha cambiado bastante pero los fundamentos especialmente el suelo se ha mantenido muy similar siendo simplemente una evolución todos están llegando hacia ese punto y por eso lo que considera adrián niwi es que le está costando sacar esa ventaja podría darnos esto quizás la única esperanza para que el último año de reglamento es decir 2025 tengamos una buena batalla por el título yo creo que igualmente tiene la suficiente ventaja como para incluso el año que viene ser superiores pero eso es lo que comenta adrián niwi están empezando a converger ahora los coches pero ahora estamos en una especie de de acuerdo hemos hecho algunos cambios visuales para este año pero los principios son los mismos por lo que las diferencias se están reduciendo entre equipos en nuestro caso estamos luchando para encontrar las ganancias si se quiere en términos de ganancias aerodinámicas en porcentaje por mes o lo que sea se están aplanando sin duda lo último a comentaros y finalizamos con el tema del equipo red bull me ha parecido interesante unas palabras que ha dado a line pros que la verdad creo que también tiene cierta tiene tiene bastante razón en el hecho de hablar acerca de los títulos de max verstappen y ha hablado de que están perdiendo valor los títulos del neerlandés porque y sí que creo que tiene razón en este sentido porque no tiene rival al final lo lleva a hablar dice que a un equipo al equipo en este caso red bull es algo lógico que quieras un piloto fuerte y un piloto que no llegue tampoco a discutirle demasiado para así tener tranquilidad y al final te pasa como el año pasado incluso un año que no fue especialmente bueno de checo quedas primero y segundo en el mundial de pilotos y quedas primero en el mundial de constructores si tienes tanto dominio te sirve y eso al final para un equipo es lógico pero para un piloto le hace perderse ese valor al título que creo que sí que llega a tener cierta parte de razón alan pros y es que qué título valoras más de verstappen el primero pero no sólo por ser el primero que también pero por el hecho de haber sido peleado hasta la última carrera frente a luis hamilton qué título de hamilton valoras más valoras más el de 2020 que fue ultra dominado no valoras más pues el de 2015 que lo tuvo que pelear o 2014 que lo tuvo que pelear con rosberg o el de 2008 que es su primero pero no por ser su primero sino porque tiene hasta la última carrera no lo gana hasta la última curva prácticamente de interlagos estaba perdiéndolo frente a felipe masa se valora mucho más qué títulos valoras de alonso bueno entre 2005 y 2006 especialmente valoras 2006 porque por contra quién se lo peleó contra michael schumacher qué título valoras de sebastian betel pues especialmente 2010 y 2012 porque estuvo hasta la última carrera sin tenerlo decidido tanto en 2013 como en 2011 los tuvo decididos antes de la última carrera y así sucesivamente se valora mucho más si tienes un rival y eso es lo que comenta line pros que quería también saber en los comentarios vuestra opinión crees que están perdiendo valor los títulos de verstappen por el hecho de no tener un rival sólido por el título me encantaría que me lo dejases en los comentarios si nos fijamos en la percepción que la gente puede tener que está ganando debido a este coche por lo que de hecho no es tan bueno para él lo cual es una lástima porque creo que es realmente parte del éxito pero los grandes equipos como ferrari mercedes o red bull obviamente van a ser más organizados y van a tener más posibilidades de ganar si tienen un piloto número uno un piloto favorito en el equipo y entonces se concentran en eso así que es una pena que en este momento no lo tengamos que es al final algo que hemos visto históricamente el propio line pros tuvo esa rivalidad contra irton senna estando en el mismo equipo y siempre se ha visto que al final si si tienes muchísimo dominio lo puedes te lo puedes permitir pero si no tienes tal dominio es mejor ni siquiera tener tener un piloto número uno bien asentado y un piloto número dos más allá de ahí vamos a pasar al siguiente de los temas dos temas noticias rápidas y finalizamos hablamos acerca del equipo alpin y es que al final van a introducir una mejora este fin de semana en china aunque ellos mismos hubieran dicho que no iban a llevar la han conseguido adelantar es una mejora que estaba pronosticada para el gran premio de miami y una mejora de la cual sí que hay algo más de esperanza a qué me refiero con esto bueno que llevaron mejoras en japón pero realmente ya avisaban de que no iba a ser algo que solucionase demasiado sus problemas con esta sí que tiene unas esperanzas mayores y es que van a llevar un nuevo suelo completamente aunque el problema como os digo estaba pronosticado estaba y se iba a llevar a miami finalmente se va a poder llevar a china sólo a un piloto y ese es el problema o bueno se podrá por lo menos comparar así que es algo también positivo pero claro querrías tenerlo en tus dos monoplazas en este caso se lo van a poner al coche de esteban o con así que gas lee tendrá que esperar algo lógico porque con hasta hora ha estado rindiendo bastante mejor gas lee tendrá que esperar a miami para poder presenciar y para poder experimentar este nuevo suelo que ya va a tener su compañero de equipo en china lo último a comentaros es que la fórmula 1 este en el día de hoy ha emitido sus datos de los avances en la sostenibilidad y el objetivo que tienen para 2030 de cero de cero emisiones de carbono que desde 2018 se ha empezado a llevar ya esta filosofía intentar ser más sostenibles y demás y lo que comentan es que casi se ha reducido en un 50% en estos últimos años así que bueno pues han sacado pecho por así decirlo porque están haciéndolo bastante bien para tratar poco a poco de ser aún más sostenibles porque ya lo están siendo bastante y ya sabemos que además por ejemplo en el próximo reglamento en 2026 los motores van a hacer 50% de combustión y 50% de eléctricos además suministrados por un combustible que tiene que ser bastante sostenible así que bueno están buscando esa opciones de ser cero emisiones de carbono para 2030 esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber tu opinión sobre ello en los comentarios si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de fórmula 1